Conferia Coimbrosan celebró el sexto aniversario de vida institucional en Samaniego. Para su representante legal es un gran honor estar al frente de esta organización, teniendo su propósito de producir cada vez con calidad productos del campo directamente a su hogar. Mi nombre es Jaime Menezes, actualmente soy el representante legal de Coimbrosan, quienes estuvimos celebrando el cumpleaños de la biotienda Coimbrosan, el sexto aniversario precisamente. Luego de muchas dificultades, pues, logramos realizar esta actividad y creo que para hacer un balance rápido, afortunadamente nos salió todo bien. Tuvimos la participación de varios grupos asociativos del municipio, incluso también lo vieron algunos de otros municipios, que nos permite visibilizar a estos grupos como aliados comerciales de Coimbrosan, ya que son varios de estos grupos, productos, perdón, son proveedores de la biotienda Coimbrosan. Y era precisamente lo que nosotros queríamos resaltar. Creo que lo hemos logrado. Hemos logrado también que las instituciones que nos han apoyado miren el avance que tiene Coimbrosan, el deseo de continuar la labor que nosotros nos hemos pasado como campesinos, de producir alimentos para la gente de buena calidad. En realidad pienso que el evento fue un éxito. Tuvimos participación de mucha gente, no solamente los grupos asociativos. Y de paso, pues, también, obviamente, agradecer la presencia de todos estos grupos, igualmente las instituciones y las entidades que nos han visitado. Por día, el saludo, mi nombre es Natalia Álvarez, soy la actual coordinadora de UMATA del municipio de Samaniego. El día de hoy nos encontramos en el desarrollo de la feria organizada por Coimbrosan, a quienes desde la administración municipal, en cabeza del ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales, extendemos un saludo de felicitación. Recalcar el arduo trabajo que esta cooperativa ha venido realizando y que a quienes desde la administración le hemos brindado un apoyo continuo. Felicitarlos por la iniciativa que ellos han tenido de organizar este tipo de eventos, donde se dan a conocer los productos que se dan en nuestra región. Además, este tipo de eventos, este tipo de ferias, sirven para que nuestros campesinos puedan dar a conocer su trabajo, sus productos y mejorar sus ingresos económicos. Además, tomar de ejemplo lo que realiza esta cooperativa, quienes han demostrado que con unión, trabajo, dedicación y esfuerzo se puede salir adelante. Ellos llevan varios años trabajando y son muy organizados. Por eso también extendemos la invitación a las demás asociaciones cooperativas a que se unan, que unamos fuerzas y podamos desarrollar más eventos como este. Desde la administración siempre se estará dispuesto a colaborarles, apoyarlos en todo lo que ellos tomen como iniciativa y que vaya en favor del campo, de los campesinos y de todo el municipio de Samaniego. Mi nombre es José Eber Melo Cerón, hoy representando a la cooperativa CoinProSAM en este evento del sexto aniversario de nuestra biotienda. Los resultados han sido muy positivos, la respuesta de la comunidad, de los samanieguenses, de todos nuestros clientes, en realidad siempre ha sido favorable para nuestros productores, para nuestros campesinos, para nuestro emprendimiento empresarial y pues hoy se ve reflejado en la gran acogida que hemos tenido por parte de toda la comunidad samanieguense. Entonces, muy agradecidos. Nuestro agradecimiento también a las instituciones que nos han acompañado en cabeza de la Alcaldía Municipal, a las entidades como Agrosavia, a Fedepapa, al Fondo Nacional de la Papa, al Programa Territorios de Oportunidad, al Programa Mundial de Alimentos, a ProTerritorios y a todas las demás entidades que de una u otra manera se han vinculado a este proceso y hacen que terminemos con un balance muy significativo y muy importante, no solo para CoinProSAM, sino también para 14 asociaciones más que el día de hoy participaron y que estuvieron activamente activas en este proceso de activación y de trabajo cooperativo, asociativo que se realiza en el municipio de Samaniego. Entonces, el balance para nosotros es satisfactorio, es muy agradable compartir con los productores, es muy agradable compartir con la comunidad y simplemente el día de hoy, pues, nuestro agradecimiento a toda la comunidad samanieguense. Muchísimas gracias. 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 Gracias.